Desoladas lucieron algunas de las principales tiendas de Monclova, esto en el arranque del buen fin del 2023, ni siquiera durante la pandemia del COVID se vio tan poca gente comprando los aparatos electrónicos y de línea blanca en comparación con la actualidad. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Arturo Valdés Pérez, consideró que la mayoría de las personas van a comprar algo barato, como ropa y otros productos, pero no aparatos electrónicos, por lo que es probable que este vaya a ser el peor buen fin de semana, buen fin para Monclova. Se espera que durante el buen fin las ventas de los diferentes comercios tengan un incremento, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Arturo Valdés, quien además indicó que en el buen fin participan alrededor de 700 negocios que deberán de hacer valer los descuentos de la mercancía hacia los consumidores. Mira, el buen fin arrancó con mucho entusiasmo, anda todo el mundo checando, verificando precios, viendo a ver dónde dan el mejor descuento. Las ventas que a lo mejor nos van a dar como quisiéramos, pero sin embargo como quiera sí vamos a vender, ¿verdad? No, con la situación que estamos pasando se va a vender, pero lo que más se vende es con tarjeta, con tarjeta es donde más compra la gente, con tarjetas de crédito. Aparte hay un premio para los derechavientes de las tarjetas de crédito. El chat ya lleva varios años organizando un sorteo donde después se cierra el día, el lunes se cierra y todos los que pagaron con tarjeta de crédito recogen la información y sortean las tarjetas. Entonces la tarjeta que salga premiada, lo que hayas comprado con esa tarjeta se te va a devolver el dinero, ¿verdad? Esos son los premios del chat. Se te puede devolver hasta 10 mil pesos, ¿verdad? Es un pin, un tope. No es todo lo que hayas comprado, ¿verdad? Es una motivación para que vayas y pagues con tarjeta, digo, porque de hecho las mayor ventas que se dan con tarjetas de crédito, ¿verdad? La esperanza de mantenerse con las ventas son a través de las tarjetas. Pues mira, mucha gente, si las tarjetas son las que liderean en compras, todo el mundo tiene tarjeta, la mayoría tiene y si lo utiliza en esos días, más que los bancos te dan hasta 18 meses sin intereses, todo depende, 12, 18, 8, todo depende de qué banco, ¿verdad? Entonces, aparte el banco pone promociones y pues bueno, pues la gente va y si necesitas algo, pues va y compra con tarjeta, ¿verdad? No hay otra, ¿verdad? Ya lo veremos al final de esto. Mira, la gente ahorita, pues primero va y compra, va y checas, precio. Ahorita a lo mejor tal vez están viendo precios, pues es lo ideal, ya muchos lo hacen, checan, precio, comparan y después compran. Entonces ahorita a lo mejor es el primer día, el primer día es ir a checar y ver precios. Yo creo que hasta el segundo día o al tercer día se dan las ventas, creo yo, pero bueno, este, vemos el entusiasmo de la gente, vemos que sí hay motivación, eso es bueno. Para Socolomón Clova, Edelín de la Cruz.